Saludamos a mi canal Ballín, la amiga Cati, le mandamos un saludo a mi amigo Zapato, la gente de Filadelfia, lo saludamos hoy, Palmalboro, hoy un saludo también especial para él, saludamos al barrio solidero Joel, Humberto, saludamos también especialmente a Juanito Live, que también ya comenzó a grabar, vamos a hacer música, y vamos a empezar con la primera grabación, y se lo vamos a dedicar especialmente a todos ustedes que vienen a bailar, vamos a hacerlo de una manera bonita y sabrosa, para que la gente se divierta, tenemos un chingo de gente de Puebla, tenemos un chingo de gente del Distrito Federal, tenemos un chingo de gente de Tlaxcala, tenemos un chingo de banda de Morelos, a ver, ¿dónde está el grito de la banda del Distrito Federal? ¡Wow! ¡Sí vinieron carajo! Vamos a seguir haciendo eventos así mezcladitos para que la banda se divierta, ¿dónde está el grito Poblano? ¡Wow! Tenemos gente de Tlaxcala, sí o no, tenemos gente de Guerrero, tenemos gente de Veracruz, carajo, gente del Estado de México, vámonos a bailar la primera grabación, y quiero que usted agarre pareja, quiero que usted disfrute de esta linda grabación que voy a dedicar especialmente para la amiga Spony, que nos acompaña, para mi carnal Juanísimo, saludamos a mi carnal Jalado. Hoy nos apoya Jalado en la cabina, gracias, sonido Jalado. Y vamos a ir saludando a la gente que nos acompaña, la gente de Conérico para la amiga China, la linda China que también nos acompaña, le mandamos un súper saludo, ponte una dorteña y compártate como hacemos, para la compañera Maribel Hernández, le mandamos un saludo, happy birthday de Maribel, saludamos a Karina también, feliz cumpleaños Karina, hoy en tu cumpleaños. ¡Vamos iniciando de esta manera, mira! Vamos a iniciar de esta manera, se lo vamos a dedicar a mi canal Spooky, que hoy nos acompaña Marcito, le mandamos un saludo, queremos también saludar especialmente a Richard y los fariseos, saludamos especialmente a Juanita Live, que también nos acompaña Juanita y Juanito, hoy están presentes, Juanito por aquí, Juanito por allá, anda por todos lados Juanito, mira más que bonito, ¿eh? Yo quiero que usted le ponga atención a este espectáculo musical, que preparamos con bastante cariño, lo vamos a hacer para todos, ¿eh? Rafita, báilela bonito papi. Cuando se escucha una cumbia Como el mundo se emociona Se goza Y así es como lo vamos a hacer de esta manera Tormenta sonidera Brábale papi Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Distinto, Federal, Estado de México Todo punto baila ritmo de Jorjito Rupa Mira Venga el sabor, venga el sabor 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 Que la banda quiere bailar Venga el sabor Venga el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Van especial para la clica Saludos Ferrópara Javi, Ray, Encheli El Ingencillo, Malupita, Nati Saludos Osis Van especial para la maldita Esmoni Eli Borrega, Encer Malupita, Encerno, Marce La familia Francisco, la familia Remigio, Tenseño Mayor, la banda en el Chimabacán, como siempre, San Antonio, Pueblo Nuevo, Barrio de la 44, Manuel, Chaco Piojo, Esturus, El Cheneque, Mami, hoy y siempre, los barromeros de corazón, Chila Colán. Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia, cumbia. Suéltalo, saludos para la banda de San Felipe del Progreso Cumbia de luna, aquí en el Estado de México un saludo especial Cumbia de luna, cumbia de luna Policios inseparables de Nueva York Dice de lado a lado de esquina en esquina Como siempre, mejora la luna hasta tu cabina Es especial para la cumbia de la luna Esa es Nick del Santana Chef Me manda el nuevo barrio como siempre, Jorjito Rumba de corazón Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Está grabando Juanito y Juanita Estamos especialmente palparse si ven con mala magia Nueva Rumba Me llamo a los ramas, somos siempre los dais 100% sonidos de corazón Y mi canal Superluqui Echale ganas a la cumbia de luna O nos acompaña el sonido diplomático, mi canal, mi hermano O saludo sonido diplomático Cumbia de luna, cumbia de luna Cumbia de luna, cumbia de luna Cumbia de luna, cumbia de luna Esos cuinos lo dice el pizajejo conejo Meño, pocho, sucho, quichiro Es de Chirris, boca, charnit Carumas, pico, pizaje Este chobanito Gonzalo Charal El mamá del bandito Cumbia de luna, cumbia de luna Oye, siempre lo que faltaron, culitos de corazón Cumbia de luna, cumbia de luna Cumbia de luna, cumbia de luna Cruz en el barrio de ruilos de mar Oye, Puebla La gris, la luna, cumbia de luna Cumbia de luna, cumbia de luna Cumbia de luna, cumbia de luna Venga chiquichaba a saludar Javi, Brian, Cheli Feli, Casillo, Lupita Nati, Sorino, Silvia, Balletes, Bonnie Eli Esos borregues, cercanos, voces, Alex, Edi Y esta es la nueva rumbamanía Ah, 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 ah Que chula, raro, nos acabamos de reventar Oye, en esa fiesta, en ese baile Que Sada Gasajo, contentísimos De que toda la gente se esté divirtiendo Estamos aquí haciendo música Estamos celebrando el tercer aniversario De Sonido Sida, estamos muy contentos De que toda la banda Bueno, pues hoy se ha dado cita Este es un test de la emergencia Si, bro Si, bro No, pues hoy se va a dar cita